Esto que tengo aquí atrás es la página de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y es una investigación sobre Carlos Lomelí, que es, dice ahí el superdelegado, pero es el delegado de programas federales del gobierno de Jalisco. Carlos Lomelí es empresario antes que político y es un empresario que le ha ido de maravilla. Por lo menos en los últimos cinco años ya se documentó en la administración anterior, se presentaron denuncias ante la PGR. Este hombre fue señalado, voy a subrayar, señalado por algunas versiones periodísticas como un personaje investigado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por la compra y posesión de propiedades y autos de lujo en los Estados Unidos, de los cuales el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de los Estados Unidos tenían dudas sobre el origen del dinero con el que Carlos Lomelí adquirió esas propiedades y esos coches en Estados Unidos. Ahí están las investigaciones periodísticas. Se sabe que la Ex Procuraduría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera hicieron investigaciones correspondientes, iniciaron al menos investigaciones correspondientes sobre el tema, pero nunca presentaron, como nunca presentaron resultados de nada, pues tampoco de estas investigaciones. O sea, se quedaron ahí, se iniciaron las investigaciones y que alguien se ha investigado no quiere decir que sea culpable. Pero bueno, estoy hablando de los antecedentes. Y este hombre, Carlos Lomelí, se fue acercando, se fue acercando a la figura de López Obrador y compitió, terminó quedándose Carlos Lomelí con la candidatura a un puesto de elección popular en Jalisco, concretamente la gubernatura. Compitió contra Enrique Alfaro, perdió la gubernatura, pero el presidente lo nombra delegado de programas federales, o sea, súper delegado. Y esto, Enrique Alfaro, al gobernador de Jalisco no le gustó nada. No se hablan, se llevan no mal lo que le sigue, pues fueron acérrimos rivales políticos. Y entonces, ese es un poco el antecedente. ¿Cuál es el giro de los negocios de Carlos Lomelí? Por lo menos los más importantes, la venta de medicamentos. Su negocio son las farmacéuticas. Pero básicamente lo que está diciendo esta investigación, en este resumen, que estamos viendo ahora en pantalla, dice Familiares y colaboradores de Carlos Lomelí, hoy súper delegado en Jalisco, forman parte de una red de empresas que venden medicamentos a gobiernos. O sea, no solamente al gobierno federal, a gobiernos. Esas compañías ya recibieron contratos de la actual administración del gobierno federal por 164 millones de pesos. Quienes han fugido como socios y apoderados de las mismas, o sea, de estas empresas, han participado también simultáneamente en empresas farmacéuticas que Carlos Lomelí sí reconoce como suyas. Aquí el asunto es que las empresas, estas empresas farmacéuticas, han competido entre sí, entre ellas, en una licitación. O sea, lo que descubrió y documentó mexicanos contra la corrupción es que es el mismo modus operandi de las empresas fantasmas de Javier Duarte, pues para que lo entiendan, o de César Duarte, o de Roberto Borges. Es lo mismo, no es cualquier cosa, porque además es funcionario inactivo del gobierno federal. Le preguntaron hoy en la mañana al presidente López Obrador sobre esta investigación en contra de Carlos Lomelí. ¿Qué hubieran esperado ustedes? Entonces, cuando escuché la pregunta dije, ah, qué interesante. Probable que el presidente venga con la primera decisión importante de decir, si hay conflicto de intereses, se va a Carlos Lomelí del cargo, que se hagan las investigaciones correspondientes, y si es responsable, adelante, porque como ya dije, aquí no se va a proteger a nadie, ni a mi familia, ni... Esa era la respuesta que yo esperaba del presidente. Prudente como ha sido, pero era lo que esperaba. Vamos a escuchar y a ver lo que respondió el presidente sobre este asunto de Carlos Lomelí, y ahí se los dejo para su revisión. Y esto otro, pues es parte de una confrontación política que existe. ¿Saben cómo se le llama esto, no? Coloquialmente, grilla, o más elegantemente, politiquería. Pero, de todas maneras, nosotros no vamos a permitir la corrupción. De nadie, trátese de quien se trate. Hablamos de corrupción y no hay resultado. El resultado es de que ya no se están robando el dinero. ¿Qué más resultado? ¿Saben a qué nos tenían acostumbrado? Cuando nos... Bueno, no a todos. Cuando le jugaban el dedo en la boca a la gente, a que metían a la cárcel, a chivos expiatorios. ¿Y qué decían? Ahora sí, se acaba la corrupción. No va a haber impunidad. Caiga quien caiga. Este, a nosotros no nos importa eso. Además, se está procediendo legalmente. Bueno, ahí está. Es lo que respondió el presidente López Obrador. Cada quien tiene sus análisis, sus comentarios, sus opiniones sobre el tema. Yo les acabo de comentar cuál era la expectativa que yo tenía sobre este tema. Sobre este y sobre cualquier otro tema, ¿eh? Que tenga que ver con señalamientos de funcionarios del gobierno que estén metidos en conflicto de intereses o legisladores que estén metidos en conflicto de intereses. Y en la lógica del combate a la corrupción y de la cruzada que tiene el presidente contra ese tipo de asuntos, la lógica dice que tendrían que ser a unos... Hágase usted un adicto, a ver, presente usted su renuncia, se mueve usted el cargo y vamos viendo, ¿no? La investigación de mexicanos contra la corrupción, échenle una leída. Ahí están los documentos, ¿eh? No es algo inventado. Ahí están los documentos. Ahí están. Perfectamente claros. ¡Gracias!